Muy, muy buenos días queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente, hoy 7 de marzo de 2021. Tengamos una cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, pues no duden en escribirnos en redes sociales, suscríbase al canal de YouTube Teresa Salazar. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Son 10 de la mañana con 18 minutos, 10 de la mañana. Y bueno, estamos comenzando este bloque informativo, híjole, de manteles largos. Estoy con la sonrisa de oreja a oreja, déjenme decirles por qué. Vean ahí nada más la imagen de fondo que tenemos. Tenemos una visita histórica y hoy tenemos algo impresionante. ¿Qué creen que se me cumplió mi sueño? El Papa Francisco escuchó a todos los cristianos de Irak y bueno, salió en el Papamóvil. Vamos a ver ahorita las imágenes del Papa Francisco ya dando una vuelta. Está haciendo, de por sí este viaje era histórico. Dijo, no podemos defraudar a las personas. Es un viaje lleno de expectativas cumplidas, sueños realizados. Y bueno, el Papa Francisco se atrevió, se aventó a usar el Papamóvil en Irak. Y hoy, domingo 7 de marzo de 2021, les cumple el sueño a la gente iraquí. Y bueno, pues se deja ver, se deja ver, se deja apapachar por las personas. El día de ayer, híjole, ¿qué puedo decir? Es una, como una, un viaje a escala de lo que sería la Semana Santa en lo que es Irak. Llegó muy solemne, un viaje muy polémico, el día muy político. El día viernes, como un niño, el presidente de Irak lo recibió con los brazos abiertos. Su esposa, el primer ministro. Fue un... hablar un poco sobre el terrorismo, la unión de las religiones. Y bueno, el día sábado, el día de ayer, híjole, impresionante, impresionante. Yo quedé, híjole, con el corazón así que se me hizo al escuchar los cantos árabes. Al principio no era como un... déjeme confesarles que mientras estaba viendo la Eucaristía en la catedral, ahí en la parroquia de San José, hablándole a lo que eran las religiosas, los religiosos, los laicos, se veía... estaba así como un poquito... un poco molesta. Porque dije, bueno, yo no veo mucha gente con rasgos iraquí. Ahí se ve que es gente que sería de Occidente, que son los católicos allá, residentes de allá. Sin embargo, hubo, bueno, varios regalos entre un... una corona, un arreglo, un collar de flores, entre donde predominaba el rojo, el amarillo, el blanco, ¿no? En una misa muy solemne, entre solemne y no un poco apagadona. Apagadona fue subiendo un poco de tono. Y bueno, a mí, digo, la música nos llena. Es el lenguaje universal lo que están diciendo los iraquís con la música. Empezó con... empezó con esa bienvenida, ¿no? El himno a la alegría. Es un himno increíble, universal. Y ayer en la Eucaristía, sus cantos árabes, en verdad, híjole... Digo, no sé qué cantaban, pero era una alabanza, digo, todavía no llego a aprender tanto el árabe, pero esto es increíble. Porque en verdad, sus cantos llegan al corazón. Vamos a escuchar un poquito estos cantos para que sepan de lo que les hablo. Y bueno, escuchen nada más, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que fue una Eucaristía bastante emotiva, muy hermosa, en donde le regalaron una estola en donde predomina el color vino, bordada a mano, con mensajes bastante simbólicos con respecto a la tierra de Abraham, ¿no? Lo que nos une, la tierra de Ur. Ayer fue este mensaje sumamente importante. Y bueno, también llegaron en este coche tan solemne, ¿no? Tan blindado, ¿no? Color negro, en donde el Papa Francisco se trasladó a varios lugares en esta parroquia de San José, en la tierra de Ur, ¿no? Allá en Abraham, donde está Abraham, que es algo que une a la religión católica con la musulmán, hicieron una toma donde se veía el desierto, ¿no? El Papa Francisco con pocos religiosas, con pocas religiosos también, con pocas religiosas y pocos religiosos, con pocos feligreses, ¿no? Con unas niñas bastante emocionadas, en donde incluso el llanto predominaba, ¿no? En un ambiente muy, muy, muy íntimo, pudiéramos decirlo así, en este sábado, un sábado mariano lleno de oración, que ya saben que el sábado es el día de la Virgen María, ¿no? Para los católicos, un entreflores, con algo muy solemne, híjole, la música predominó. Religiosos, queridas hermanas, queridos hermanos y hermanas, os abrazo a todos con paternal afecto. Doy gracias al Señor que en su providencia nos ha permitido hoy este encuentro. Agradezco a su beatitud, al patriarca Ignacio y a su beatitud, el cardenal Luis Saco, con las palabras de bienvenida. Nos hemos reunido en esta catedral de Nuestra Señora de la Salvación, bendecidos por la sangre de nuestros hermanos y hermanas, que aquí han pagado el precio extremo de su fidelidad al Señor y a su iglesia. Que el recuerdo de su sacrificio nos inspire para renovar nuestra confianza en la fuerza de la cruz y de su mensaje salvificó de perdón, reconciliación y resurrección. Estas son unas de las palabras que el Papa Francisco dijo ayer. Está increíble. Yo en verdad los invito a que vean si no han seguido esta visita del Papa Francisco. En verdad los invito a que sigan toda esta visita, que la analice nuevamente, porque en verdad es algo histórico. En verdad es algo... Digo, ayer mucha oración. Digo, si algo ha unido a este pueblo, es una situación difícil. Ayer se estuvo traduciendo al arameo, al árabe y él habló en italiano netamente y le pedía a Dios ayer en su oración en lo que pudimos en el italiano le decía a Dios decía, Dios mío, ayúdanos, danos la fuerza para cumplir tu misión aquí en la tierra. Fue una de las frases importantes que dijo el Papa Francisco el día de ayer y bueno, pues, digo, si es difícil este viaje incluso seguirlo por cuestiones aparte de las traducciones que hay en algunas otras radiodifusoras y en unas algunas televisoras digo, es difícil comprender el lenguaje y el mensaje como tal por el lenguaje al que estamos llegando que es el arameo el árabe sin embargo hay muchas cosas que rescatar les digo la música en verdad es algo que nos une y que nos hace unirnos en una alabanza a Dios ayer lo rescatamos y creo que ayer fue impresionante y hoy hoy nos da la sorpresa el Papa Francisco de que usa el Papa Móvil así es que en verdad digo, vale la pena que, digo, es una un viaje que en verdad creo que híjole, llenó todas las expectativas del Papa Francisco protagonismo mayor al que estamos acostumbrados en las concelebraciones habituales por razón del uso de los idiomas utilizados en el rito caldeo esta tarde advertiremos que uno de los obispos presentes tendrá un protagonismo mayor al que estamos acostumbrados en las concelebraciones habituales se trata del titular de esta catedral Luis Rafael Saco patriarca de Babilonia de los caldeos y cabeza de la iglesia católica caldea al que hemos visto ya durante todo este viaje acompañar cercano al Papa cuando empieza ya la celebración con el canto de entrada nos disponemos a acompañarles en esta celebración que pese a ser en el rito caldeo no se trata ciertamente de otra misa sino de la celebración de la misma misa de la única misa pero en un rito distinto al que habitualmente estamos acostumbrados el rito caldeo una de las liturgias más arcaicas y más sobrias tanto que hasta hace muy poco tiempo en que ha vivido una reforma litúrgica el único idioma que era utilizado era el siríaco en la actualidad el inglés el caldeo el árabe se han incorporado al nuevo misal que ha aparecido a finales del pasado año 2020 y que será utilizado esta tarde también con el italiano para la inmensa mayoría de las intervenciones del santo padre el Papa celebrará la misa de santo Tomás así llamada por la anáfora o plegaria eucarística que va a ser utilizada y que es precisamente una de las novedades del nuevo misal durante esta retransmisión procuraremos de la manera más clara y discreta acercarles algunos detalles de este rito que nos permita empaparnos del rocío de gracia que supone la variedad y riqueza de la liturgia cristiana y nos ayude a descubrir una vez más aquella verdad que tantas veces nos recordó el Papa San Juan Pablo II la iglesia necesita respirar siempre con dos pulmones oriente y occidente igual increíble la música es sobria déjenme decirles que con respecto a comparación de lo que es toda la liturgia normal de la eucaristía es muy similar la particularidad desde este rito aunque no la más significativa es la prenda que los sacerdotes que presiden y concelebran la eucaristía utilizan en el rito caldeo la casulla en este rito es mucho más similar a las capas pluviales que nosotros conocemos y estamos haciendo esta retransmisión déjenme comentarles este análisis de este esta visita del Papa Francisco a Irak es la primera ocasión que un obispo de Roma celebra la eucaristía en rito caldeo y esta es una de las ocasiones que podemos decir que nuestro Papa pues realmente está siendo un profeta que nos conmueve a todos verle escucharle son muchas las razones y los motivos para dar fe de que este viaje es un hecho muy significativo en la historia reciente de la historia de la iglesia es impresionante escuchar incluso el idioma digo era difícil seguir la eucaristía sin embargo había muchas similitudes el Papa Francisco estuvo hablando netamente en italiano casi toda la eucaristía y se daba pausa para hacer la traducción junto a los distintos obispos del patriarcado caldeo concelebran también con el Santo Padre los obispos que eran acompañados en su séquito entre ellos el Cardenal Parolín Secretario de Estado y el Cardenal Leonardo Sandri responsable del dicasterio para las iglesias orientales que fue quien precisamente presidió en Roma el sínodo en el año 2013 en que fue elegido patriarca el Cardenal Sacco le acompaña también el ordinario el obispo ordinario para el rito latino esa inmensa minoría de cristianos que también se encuentran en Irak este fue el canto de entrada déjenme compartirles un poco como fue evolucionando voy a estar haciendo alguna sincronía de algunas imágenes sobre todo por el audio porque no queremos que nos estén bloqueando por derechos de autor el audio si pongo coordinadamente o sincrónicamente lo que corresponde al audio y la imagen nos bloquean el canal así es que para que por lo pronto por lo menos ustedes tengan un poquito lo que es la reseña vamos a ir colocando lo que son estas imágenes junto con el audio por eso estoy ahorita en pantalla para que no haya esta situación de que nos están bloqueando el canal completamente mientras el patriarca invita profesemos el símbolo de nuestra fe de nuestra fe de nuestra fe y de la solidaridad y contribuir a salir de crisis asfixiantes como la pandemia de la COVID-19, la pobreza, la emigración, el extremismo, el terrorismo y los problemas ambientales. Para llevar a cabo este proyecto vital es necesario un despertar espiritual y moral. Su santidad, esta identidad común de todos los seres humanos, lo amenaza las diferentes identidades religiosas y nacionales y no borra las peculiaridades sino que las enriquece y las libera del extremismo y del terrorismo, formando niños y jóvenes capaces de relaciones cotidianas concretas abiertas a la acogida, al diálogo, al entendimiento mutuo, a la tolerancia, al amor, a la bondad, a la paz y al respeto por la vida y el medio ambiente. Gracias a esta educación, se convertirán en personas creativas e influyentes en su entorno. Su santidad, su visita alentará a los iraquíes a superar el doloroso pasado, mirando a la reconciliación nacional, a la curación de las heridas, a la cohesión. Déjenme comentarles que durante esta misa el papá Francisco estuvo muy preocupado, simplemente porque son hermanos diferentes, había algo en él que lo hizo orar mucho. Se le veía un poco triste. Gracias a todos los cristianos, esta visita es una oportunidad para hacer un peregrinaje a nuestras raíces más profundas, para una conversión y para mantener nuestra identidad iraquí y cristiana. En un tiempo de firmeza y de fidelidad, siguiendo las huellas de Abraham, nuestro padre, con su amor, su fe, su paciencia y las huellas de santo Tomás, apóstol de nuestra patria, con su postración y su ardor. Señor mío y Dios mío, por eso no debemos dejar que su visita y sus palabras pasen desapercibidas sin dejar huella en nosotros. Déjenme platicarles un poquito lo simbólico de Abraham. Abraham es el padre, es como si fuera Adán, el hombre del cual se desprenden todas las religiones del mundo y de ahí se desprendieron todo lo que son las doce tribus de Israel y entre ellas donde iba a estar Jesús. Ese es el simbolismo, es el hombre, el mismo hombre del cual es la unión de todas las religiones. Tenemos un mismo origen, ¿no? Tenemos que comprender la nueva realidad y esto es lo que une a las religiones del mundo, ¿no? Para adaptar la vida cristiana a las necesidades que se presenten en el que vivimos, manteniendo nuestra autenticidad oriental, es decir, cogiendo de la fuente y no de los arroyos, siguiendo la instrucción, conversión pastoral de la comunidad parroquial, que afirma que la evangelización es el criterio que debe guiarnos y movernos. Con usted rezamos en esta Santa Misa para que todas estas intenciones que he mencionado se hagan realidad. Gracias a todos los que contribuyeron a preparar esta visita. Y bueno, algunos, algunos sí tienen rasgos occidentales, que es lo que estaba yo comentando y de alguna forma, bueno, ayer sí les sentí un poquito así como, no decepcionadas, sino dije, vamos a esperar algo más. Me está agradeciendo la visita en medio de esta situación que se vive, una situación no solo de violencia en el país, sino la situación del coronavirus en toda la humanidad. En este breve discurso ha hecho un recorrido por los mensajes claves de la visita del Papa, ser hermanos y no enemigos, fomentar una espiritualidad de la convivencia, difundir la cultura de la apertura y construir una paz sostenible. Además, el Cardenal ha recalcado que la identidad común no amenaza las diferencias, no borra las peculiaridades, sino que las enriquece la tolerancia, el amor, la bondad, la paz, el respeto, la educación de los niños. Esta visita es una oportunidad para llegar a las raíces más profundas de cada uno, para una conversión y para mantener esta identidad iraquí y cristiana. Una idea que ya hemos podido escuchar al Cardenal en otras ocasiones, a pesar de las dificultades, no se puede renunciar a la vocación y a la misión. Como pastores, acaba de decir, debemos comprender la nueva realidad que se vive, manteniendo la autenticidad oriental. Porque al final, en Oriente y en Occidente, la evangelización es la guía que debe movernos. El Papa Francisco está aplaudiendo las palabras del Cardenal. Y bueno, pues, ya en esos momentos, el Papa Francisco ya se disponía a retirarse. En verdad, Una bendición que vamos a recibir en los próximos momentos. De esta celebración eucarística del Papa Francisco, que en verdad es impresionante. Esto fue lo más significativo. Y es el que entrega ahora una preciosa cruz al Santo Padre, que la recibe sonriente. ¿Qué puede estar sintiendo tanto estos cristianos, tan pocos cristianos en este momento? Realmente, este viaje marca, realmente marca el pontificado del Papa Francisco. Pero marca también los corazones de estos cristianos, hermanos nuestros. Digo, esto hacía falta, ¿no? Porque muchos de los ataques de algunos terroristas era que el Papa, ¿no? Que el Obispo estaba en Roma y no se preocupaba por sus fieles, ¿no? Que estaban lejos de ellos. Y esto, en verdad, viene a reconfortar mucho a todos los creyentes del cristianismo en todo el mundo, ¿no? Es algo muy significativo, algo hermoso. Esta celebración de la Eucaristía en Rito Caldeo, que les hemos retransmitido desde la Catedral Caldea de San José, en Bactac. Mañana, quienes les hemos acompañado, Silvia Rozas y Manuel Fanjul, estaremos de nuevo con ustedes a las 14 horas para la Eucaristía, que tendrá lugar en Erbil. Pero antes, y ya desde las 7.45, pueden acompañar este viaje apostólico del Papa a Irak, con 13, con la oración de sufragio que tendrá lugar por las víctimas de la guerra en Mosul. Nos quedamos en el corazón con tanta alegría de nuestros hermanos cristianos de Irak y con las palabras clave del Papa Francisco. La paz, ser testimonio, la valentía y la promesa de que Dios está con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Este aleluya, en verdad, a mí me llenó ayer el corazón, ¿no? Una canción impresionante, una canción impresionante. Como una canción impresionante. ¡Gracias por ver el video! 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 En la madrugada, entre las 3 de la mañana hasta las 8, 9, ya él ya había terminado su jornada. Hoy lo vemos con más ánimo, hoy lo vemos con una postura más animosa. Ayer estaba un poco triste también. Vemos a personas iraquíes en lo que son las calles también. También ha visitado la comunidad de Huaracos. Más Maríamb, Más Maríamb. Salam, 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 Salam. Salam, 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 Salam. Salam, 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 Salam. En estos tres días y medio, casi cuatro, ¿no? Y bueno, realmente el ambiente estuvo bastante bien. Yo digo que estuvo muy, muy bien. O sea, yo les platiqué el día viernes cuando vi la llegada y vi cómo lo recibieron los iraquíes. Digo, parecía que estamos en México, ¿no? O sea, en verdad, un intento porque hubiera situaciones de unión más que de diferencias. Porque bueno, tanto la música, ellos trataron de adecuar también la música, el lenguaje sobre todo, que era algo que podía dividirnos, que iba a ser difícil incluso hasta para la cobertura, ¿no? No, 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 no. Incluso adiós tan a distancia, ¿no? También, que eso es algo que vimos mucho, ¿no? Déjenme comentarles que a mí me llamó la atención aquí, precisamente en Cuaragos. Estamos viendo imágenes donde, de alguna forma, sí hay mucha gente unida, hay mucha aglomeración. Estamos viendo que no hay tanto la sana distancia. Aunque lo que fue la ruta de ayer, de lo que fue esta misa interreligiosa, para llegar a donde está Abraham, donde vivió Abraham, a la tierra de Ur, había espacios en donde no se veía ni un alma, por así decir. Solamente había ciertos sectores a lo largo de la carretera donde estaban unidos las personas haciendo el seguimiento de lo que era la ruta del Papa Francisco. Lo que vemos aquí es algo diferente. Aquí sí vemos ya, netamente, por ejemplo, me pareciera que es esta situación o esta parte en donde, como si fuera Jesús, ¿no? Cuando llegaba a Jerusalén, ¿no? De repente estaba así como en algunos pueblitos, en algunas ciudades lejanas y no había tanta gente. Sin embargo, aquí es como esta meca, como esta aglomeración donde está netamente toda la civilización. Y ya estáis como esta. Algo que es bastante importante, y sobre todo en este tercer día, que era uno de los días, ayer estaba comentando con algunas personas del ciberauditorio, que en verdad este viaje es, digo, angustiante. Realmente, digo, estamos en un nivel de paz, y el hecho de que se hayan abierto lo que son los líderes religiosos a recibir al Papa Francisco como un jefe de Estado, es algo bastante icónico y bastante simbólico, y eso quiere decir que vamos a trabajar por la paz del mundo a nivel, y que se está haciendo un gran esfuerzo. Sin embargo, seguía habiendo el riesgo de cualquier situación, y estamos hablando, lo voy a comentar con las palabras tal cual, de situaciones de algún atentado. Ayer tuvimos también unos atentados, hubo una explosión de un coche bomba en otros lugares del mundo. Sin embargo, el hecho de que hoy el Papa Francisco visitara lugares devastadas por el Estado Islámico quiere decir mucho. En su último día, el Papa Francisco oró también en la ciudad de Mosul, visitó Quaracos y Erbil, que son ciudades en donde ha habido una situación. El Estado Islámico sembró el terror, dice, durante tres años. En su parada en Mosul, quizá la más emblemática, dice, de la visita del Papa a Irak, el Papa rezó por todas las víctimas de las guerras, en medio de los escombros a los que se quedó reducida dichas ciudades por los yihadistas. También el sumo pontífice clamó que para más allá de las creencias religiosas se puede vivir en armonía y en paz. El itinerario, él ayer hizo énfasis mucho en la situación civil, él hizo mucho énfasis en esto, dice, El itinerario del Papa ha incluido un fuerte despliegue de seguridad de los pocos kilómetros que el Papa hizo por carretera fueron en coches blindados. La mayor parte del kilómetro y medio emprendido desde el viernes. Dice, la mayor parte de los mil cuatrocientos cuarenta y cinco kilómetros del itinerario emprendido desde el viernes, el día que se inició esta gira, se ha recorrido en avión, helicóptero para sobrevolar las zonas y evitar que, dice, haya algunas células yihadistas clandestinas, ¿no? Esto se ha dado en medio del confinamiento, dice, decretado hasta el lunes, dice, para hacer frente a los contagios por COVID también, que están alcanzando cifras récord ya en el país. La última localidad en ser visitada por el sumo pontífice fue la localidad de Cuarashop, dice, donde han restaurado completamente la iglesia de Altajira, a la que los yihadistas prendieron fuego. En esta zona, en la llanura del Nínive, vivirá la mayoría de los cristianos en Irak, pero muchos huyeron de sus pueblos en 2014. Se refugiaron en Kurdistán y aquí, desde entonces, solo se han vuelto unas decenas de miles de ellos, ¿no? Para coronar su visita, el Papa ofreció una misa durante la tarde en un estadio de Erbil, a la que acudieron miles, miles de fieles, ¿no? Que es ahorita lo que estamos viendo. Aquí ya se ve, bueno, pues, la sana distancia con más claridad a aquellas otras celebraciones. Fue un poquito más junto, estuvo más junto las personas, fue más privado, que es un poquito lo que hemos estado viendo y que esto es bastante simbólico. Déjenme decirles que aquí, a pesar, aquí en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, a pesar de que hace sol, está haciendo mucho frío, está enfriando, en verdad, la tierra, la tierra se está enfriando. Así es que voy a hacer una pausa porque me voy a tener que poner la chamarra para seguir con esta cobertura. Así es que seguimos, seguimos con esto. Y bueno, es el papá. El papá francisco celebra su mayor misa en Irak tras conocer atrocidades del Estado Islámico. También, bueno, los comunicados del día de ayer y hoy de todo lo que ha hecho el papá francisco son el papá francisco y alto clérigo chií de Irak sostiene una reunión histórica. El papá francisco visita al líder chií Ali Sistani en Irak, que es un poco lo que hemos estado viendo. También pide fin de la violencia y la intolerancia en histórica visita a Irak, ¿no? Dice, entre gritos árabes y cubrebocas, así fue la primera misa del papá francisco, que es un poco lo que ha venido, se ha venido suscitando. También fue recibido con flores a su llegada a Sainz, ¿no? El papá acierta al llevar a Oriente Próximo el mensaje de la unidad de las religiones contra el fanatismo. Dice, constituye un acierto por tres razones, supone un apoyo rotundo a la institucionalidad del país, clave esto en la estabilidad de Oriente Próximo, que vive una complicada situación interna desde la devastadora invasión estadounidense de 2003. Tiende también importantes puentes con la rama chií del Islam y reclama la defensa de las minorías, en este caso de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo diezmada en los últimos años y que ha sufrido una violenta persecución, especialmente a manos del Estado Islámico. También déjenme comentarles que, bueno, estamos en una situación donde les había hablado que las cuestiones geográficas, geopolíticas, estaban intentando golpear a Irak, a Irán, ¿no? Y esto se estaba dando a través, precisamente, del conflicto que se dio en Agorno, Karabaj y Armenia. Armenia también es uno de los países claves en torno al cristianismo, no a de los orígenes del cristianismo. Y ahorita el hecho de que el Papa Francisco esté yendo a este lugar es impresionante, porque realmente está ya algo, está tratando de abogar por la paz, y creo que la paz mundial es lo que ahorita va a prevalecer. Esto es algo muy acertado, está dando fuerza a que haya este equilibrio en donde ya se estaba desmoronando todo con un golpe de Estado hacia Armenia, un golpe de Estado hacia, estábamos hablando, a Myanmar, ¿no? Y también estaba habiendo varios intentos de brotes violentos. El hecho también, esto no viene aislado, el hecho de que en México también se esté dando, ayer ya se esté dando una valla, ¿no?, a nivel aquí en el Palacio Nacional, es que también se están evitando este tipo de brotes de estos intereses, no mexicanos, sino intereses extranjeros de esta gente, de estos grupos terroristas, vamos a hablar así, que están en contra de lo que sería la paz mundial, y que no les importa agarrar, secuestrar a cualquier país en torno, en manos violentas y de brotes violentos, incendiarios, con tal de promover las guerras, ¿no? Y esto, esto que está haciendo ahorita el Papa Francisco es algo impresionante. Me estaban ayer también recordando que, lamentablemente, Andrés Manuel López Obrador le pidió apoyo al Papa Francisco para que también se gestara una situación de paz en el mundo, y que el Papa Francisco, uno de los desaciertos, no le dio el apoyo como tal. Sin embargo, ya vemos que está agendado, te digo, al cabo el Papa Francisco es humano, está agendado lo que es esta negociación y este encuentro con Biden más o menos en noviembre, ¿no? Ojalá que se puedan restablecer esta unión y estas relaciones políticas entre México, entre sobre todo Andrés Manuel López Obrador, junto con el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que esto va a colaborar y se va de alguna forma a establecer, si no lo habían hecho, que se restablezca esta unión, esta paz, esta colaboración y solidaridad entre México, sobre todo con estos partidos que han etiquetado como comunistas, ¿no? Que es una de las etiquetas y de los estigmas que viene cargando el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Rusia y junto con China, junto con Venezuela, ¿no? Ojalá que este sector tenga, de alguna forma, este y el Papa Francisco tenga estos encuentros con estos países también, para que se garantice lo que sería la comunicación, la solidaridad, la paz mundial, ¿no? Ya lo está haciendo con Irak, ¿no? Que es uno de los países importantes para establecer esto, ¿no? Porque, de alguna forma, es socialismo, capitalismo, pero también tenemos esta lucha que está golpeando, por así decir, a ese imperio británico y a estos países de la OTAN, Francia, Italia, un poco Inglaterra, Francia, ¿no? Estados Unidos, Canadá, que han estado golpeteando y sobre todo a esta, no es minoría, el Islam no es minoría, sino también ya es una mayoría muy poderosa, pero que es totalmente diferente a lo que sería todo este mundo comunista, capitalista, ¿no? Y que, de alguna forma, que representa ahorita y que está representando Biden en este momento, ¿no? Que, de alguna forma, sería el ataque directo contra Irak, contra los musulmanes, y que, de alguna forma, esto es lo que se tiene que ir amortiguando. Ahorita el Papa está haciendo algo importante, pero también tiene que volver a retomar esta buena... No nada más los panistas, no nada más los periodistas, son representantes de México, ¿no? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya, que sí se acercó al Papa, y ojalá que sea aceptado también este diálogo, porque eso es, al final, la colaboración para un mejor porvenir, ¿no? Un porvenir social. Y, bueno, en un gesto valiente y contra numerosas recomendaciones basadas, sobre todo en cuestiones de seguridad, Bergoglio ha convertido en un empeño personal cumplir con un proyecto que ya intentó Juan Pablo II en 1999, un viaje que entonces incomodaba tanto a Estados Unidos como al régimen de Saddam Hussein. Francisco se ha negado a suspender una gira caracterizado por un amplio programa previamente anunciado por todas las geografías del país y con importantes actos no solo de carácter religioso, sino también de carácter político. Su visita, la primera del Papa al extranjero desde el inicio de la pandemia, da al gobierno iraquí un importante balón de oxígeno, tanto en el plano interno como en lo que respecta a su relevancia regional. En verdad, es algo bastante importante. La reunión mantenida ayer con la máxima autoridad, el gran ayatollah, alisistaní, el chismo. El chismo no solo es mayoritario en Irak, sino también en Irán. El encuentro supone la apertura de un canal de comunicación al más alto nivel, con una rama del islam que desde la revolución iraní de 1979 no ha tenido buenas relaciones con Occidente, el frente común de todas las religiones contra el extremismo, que promueve Francisco como un ejercicio retórico bien intencionado. Pero lo cierto es que Bergoglio está alcanzando a líderes de muy difícil acceso. Es precisamente este extremismo el que convirtió Mosul bajo el Estado Islámico en un símbolo de la persecución religiosa. Su presencia hoy en esa ciudad es otro símbolo, el de la derrota del fanatismo. Como yo les he comentado, sigo. Sin embargo, déjenme comentarles que ojalá que pueda haber un acercamiento y pueda haber este diálogo, estas visitas también a Rusia del Papa Francisco y también a Venezuela. Sería importante también que sea este símbolo de paz y de unión. Él es un papa peregrino, se dijo un papa de la esperanza. Hablábamos del Papa Francisco como este papa viajero, ¿no? Él tiene un lugar, ¿no? El Papa Francisco, digo, el Papa Juan Pablo II se sabía. Un papa polaco, un papa superviviente, sobreviviente del holocausto, ¿no? De una segunda guerra mundial. El Papa Francisco se presenta como un papa peregrino. Cuando yo viajo, sé que tengo un lugar a donde llegar. Él sabe que tenía un lugar, se sentía perteneciente a su pueblo, es muy identificado. Por eso iba y viajaba, ¿no? Él podía llegar a cualquier lado, ¿no? Él viaja, pero tiene su casa, ¿no? También tenía su estancia en Roma. El Papa Francisco se está presentando como un papa peregrino, como un papa, y hay que hacer una diferencia del papa viajero al papa peregrino. El Papa viajero tiene un lugar donde reside, pero de ahí va y llega como visita, ¿no? Pero el Papa Francisco hizo una, una, hizo énfasis en una palabra, soy un papa peregrino de esperanza. Él va, él va a que lo reciban para poder quedarse en algún lugar, ¿no? Va a ir a varios lugares también y a ver quién lo acoge con este, este mensaje de esperanza. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir en otras emisiones. Así es que por lo pronto en esta mañana los dejo con esto. Vamos a seguir hablando de toda esta, el Papa Francisco ahorita lo que él tiene es uno de los viajes más importantes. ¿Quién sabe si pueda seguir? Él ya está anunciando también su muerte, ¿no? Como lo ha dicho Jesús, él no sabemos cómo se sienta, pero también ya nos está hablando de que también él se puede ir ya, ¿no? Y por cuestiones de salud, pero lo que ahorita acaba de hacer, a lo mejor no sé si sea el último, el último viaje del Papa, porque esperemos en Dios que todavía le dé más fuerzas para seguir, pero lo vemos ya rengueando, lo vemos cojeando, lo vamos a ver también ya en silla de ruedas posiblemente. Así es que ahorita esto que acaba de decir el Papa Francisco, soy un Papa peregrino de esperanza. Él no tiene una residencia, no se ha arraigado a ningún país, a ningún sitio, a ningún lugar, y está buscando aquel lugar, aquel corazón, aquel pueblo que lo acoja y que lo haga suyo, ¿no? Esto es importante, así es que los dejo aquí, vamos a seguir, voy a hacer una pausa y regresamos.